Este es el sonido de la victoria. Conéctate a la pelota de cristal y conoce absolutamente todo del deporte. La pelota de cristal. Datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al episodio 175. Hoy con cuatro juegos Liga Bet Play en cuartos de final semifinales. Tendremos la final de la FA Cup y hablaremos también de la Liga Española que se está definiendo por estos días con un gran favorito, el Atlético de Madrid. Empecemos con el juego de cuartos de final, partido de vuelta entre Cali y Tolima. El Cali es local, no se sabe de dónde va a jugar de local. El Tolima lleva la ventaja y vamos a ver estos dos equipos en un campo de juego para definir el segundo semifinalista de esta Liga Bet Play. Nos lo cuenta Germán Arangola, Germán. Hola, ¿qué tal Andrés? Un saludo cordial. Bueno, recuerde usted que la serie, como bien lo dice, está 3-0 en favor del Deportes Tolima que ha tenido muchísimo más desgaste futbolístico que el Deportivo Cali. El Deportivo Cali literalmente ha vivido estas últimas dos semanas en una burbuja después de ese 0-3 en Ibagué porque no están competencias internacionales y porque el técnico Alfredo Arias pues ha dispuesto del tiempo necesario y yo no sé si exagerado porque cuando un equipo dura tanto tiempo quieto pues no es bueno. Aunque pudo haber recuperado lesionados, aunque pudo haber corregido en el terreno de juego y en el entrenamiento lo que no pudo haber corregido en medio de tanta competencia, en realidad yo le digo que hoy en día el Deportivo Cali es una incógnita de cómo pueda salir a jugar este 3-0 en contra. El Tolima viene por el contrario a pesar de que no consigue resultados en Copa Suramericana de mostrar buenas cosas con una defensa muy sólida alrededor del arquero Álvaro Montero que se quedó con el puesto, con un Hamilton Campas quien definitivamente es el que marca la diferencia pero Tolima no ha logrado ser certero en el arco contrario. Ahora, no lo necesita tanto en esta serie porque va ganando 3-0. De tal suerte que yo creo que puede llegar a ser una victoria para el Deportivo Cali pero no creo que le vaya a alcanzar para remontar esa diferencia de 3 goles. Luego yo me atrevería a pensar que a pesar de tener una victoria en el juego de vuelta, Cali le permite al Deportes Tolima ser el rival de la equidad en esta segunda llave semifinal de la Liga Betplay del primer semestre. En enfrentamientos directos Tolima a Cali le va mejor al equipo ibaguereño solo una derrota de los pijaos. Esta información la complementa Guillo Díaz Díaz que maneja como el mejor los números, las cifras en este podcast. Hola Guillo. Cordial saludo para usted, también cordial saludo para Germán. Déjeme le explico un poco cómo se ha ido desarrollando esa tendencia en los últimos partidos y es que en los últimos 8 partidos en los que se han enfrentado el Deportes Tolima y el Deportivo Cali pues el Deportes Tolima no ha caído contra el Deportivo Cali. Tres empates y cinco victorias para el cuadro pijao. La última vez que el Deportivo Cali pudo ganarle al Deportes Tolima fue precisamente en el año 2019, campeonato apertura 2 a 1 con goles de David Caicedo y Juan Orlando Dineno. El Deportes Tolima ha enfrentado al Cali cuatro veces en este semestre. De esas cuatro veces el Cali jamás pudo anotarle gol al equipo pijao mientras el Deportes Tolima anotó seis. Entonces yo la verdad veo muy difícil, además teniendo en cuenta que el Deportes Tolima viene teniendo competencia regular. Puede que sea más trajín, pero es competencia. Yo creo que el Deportes Tolima llega mejor a este partido y va a ser victoria para el cuadro pijao. Siguiente partido comienza en las semifinales del fútbol colombiano de la Liga Betplay. Junior Millonarios. Junior viene de empatar con River. Millonarios más descansadito. Ese partido de Junior en Radicidio, en Barranquilla, en el Romelio. ¿Qué pasará? Nos lo cuenta Germán Arango y una vez que se anime a darnos un pronóstico. Bueno Andrés, advirtamos que este es el partido de ida por la fase semifinal. Los primeros 90 minutos. Junior sí lo veo muy desgastado, sobre todo después de ese empate a un gol como local frente a River por la Copa Libertadores. Volvemos un poco a Millonarios con la situación parecida a la del Deportivo Cali. Millonarios no ha jugado, lleva dos semanas descansando, pero sí le convino a Alberto Gamero haber podido recuperar una ficha clave como David McAllister Silva y haber podido también tratar de recuperar al Chicho Arango. Entonces, siendo la ida un partido difícil para Junior porque viene de jugar frente a River, yo creo que esto puede ser, con la ausencia de Teo que sigue fuera de la cancha, un empate. Un empate entre Junior y Millonarios para estos primeros 90 minutos de la semifinal. Bueno, otro juego que vamos a analizar con Guillo Díaz Díaz. La final de la FA Cup en Inglaterra se enfrentan el Chelsea y el Leicester. El partido será en Wembley, el Chelsea eliminó al City. Así que vamos a preguntarle a Guillo Díaz qué piensa él de este partido, qué equipos pararán Thomas Tujeli. Brendan Rodgers, le cuento que leí por ahí en Sky Sports que no iba a jugar Evans en el Leicester. ¿Cómo lo ve usted? Y un pronóstico. Bueno, se han enfrentado nueve veces en FA Cup. Es la primera vez que estos dos equipos van a jugar una final de este campeonato. De esos nueve partidos, el Chelsea ganó siete y empataron en dos ocasiones. Es decir, el Leicester jamás ha podido ganarle al Chelsea en esta competición. Pero usted nombraba a Thomas Tuchel. ¿Usted sabe eso? Lo que se siente encontrar su lugar en el mundo. Así como el mío es aquí la pelota de cristal de Thomas Tuchel, es el Chelsea. Porque desde que llegó al equipo azul, este entrenador le ha ganado al Real Madrid, al City dos veces, al Atlético de Madrid dos veces, al Everton, al Liverpool y al Tottenham Hotspur. Es decir, le puedo traducir este dato de la siguiente manera. Le ha ganado a Zinedine Zidane, le ha ganado a Pep Guardiola, a Simeone, a Ancelotti, a Klopp y a Mourinho. Entonces, yo veo muy bien parado a este Chelsea. Además, es un equipo finalista de Champions. Yo lo veo bien encaminado para llevarse esta copa. Y va a ser la primera copa para Thomas Tuchel al mando del equipo Blue de Londres. Uy, tumbando puros monstruos este Tuchel. Qué bárbaro. Bueno, siguiente partido, fútbol internacional, fin de semana, donde la Liga Española, bueno, aunque ya el Barcelona ya ha perdido muchas posibilidades, Atlético de Madrid depende de sí mismo. Contundente victoria ante el equipo de la Real Sociedad del Atlético de Madrid. Y ahora pretende confirmarla, Germán, ante los Asuna de Pamplona. ¿Lo hará? ¿Usted cómo lo ve? Sabe qué, Andrés, me encanta un titular de la prensa española después de esa victoria que fue, si no es sufriendo, no es el Atlético de Madrid. Eso es, a ti. Sin embargo, yo creo que, mire, este va a ser el último partido de la Liga en el que el Atlético de Madrid actúe como local. Sí, ustedes me pueden decir, estadios cerrados o lo que sea, pero al fin y al cabo es el último partido que va a jugar el Atlético de Madrid por Liga en su casa. Y lo hará frente a un equipo como el Osasuna, que sorprendió en esta fecha, derrotando tres goles por dos al Cádiz. Pero es que el Osasuna está únicamente cerrando temporada por dignidad. En el puesto 11 de la tabla ya no tiene absolutamente nada. Ni qué hacer por buscar puestos arriba y tampoco tiene por qué preocuparse por el tema del descenso. En cambio, el Atlético de Madrid aspira a repetir aquella noche de Yannick Carrasco y de Angelito Correa, que fueron los anotadores de los dos goles para el 2-1 de la victoria de Cholo Simeone. Y yo creo que esto va a ser victoria para el Cholo Simeone y que puede ser sufrido, como es la impronta del Atlético de Madrid, pero yo creo que se va a quedar con el título de Liga, dependiendo obviamente del Real Madrid, de poder celebrar o anticipadamente en el Wanda Metropolitano el título, o tener que esperar hasta la última fecha para confirmar una gran campaña que ha hecho el equipo de Cholo Simeone, que recuerde usted durante casi toda la temporada estuvo al frente de la tabla. Solo aquí al final, con algunos empates, se le vino a complicar y por eso se le acercaron tanto el Real Madrid y el Barcelona, que después de ese empate con el Levante prácticamente resignó cualquier posibilidad de pelear por el título. Y usted, querido amigo, que menciona ese empate, quiero decirle, y está agrado en el podcast, que el empate pagaba 7 puntos y 10 la victoria del Levante en ese momento. Así que yo quiero ver qué piensa aquí yo días, días, qué tal que los Asuna no sorprenda. ¿Usted qué piensa? Lo veo muy difícil, Andrés. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los Asuna ha venido teniendo buenos resultados. El que ya mencionaba Germán contra el Cádiz le ganó al Villarreal, le ganó también al Valencia en los últimos partidos y en esta temporada pudo sacar un valioso empate contra el Real Madrid. Yo la verdad creo que las estadísticas me muestran que no hay espacio para una sorpresa en este partido, porque el Atlético de Madrid lleva 10 victorias seguidas enfrentando a los Asuna y lleva un invicto de 14 partidos contra este equipo de Pamplona. La última vez que los Asuna pudo ganarle al Atlético de Madrid fue en el año 2009, que les ganó al Atlético de Madrid de local y de visitante en ese mismo año. Pero veo muy difícil que se vuelva a repetir esa gesta, además, porque en este momento no tienen al rifle Pandiani, quien anotó varios goles en ese año. Bueno, no, más ahí le dejo el datico, pero está pagando hoy 6 el valor a que quedó de apostarle al empate, 6.6. Y 12, 12.50, además, la victoria de los Asuna, que nuestros expertos, y yo les creo a ellos, la dan como incierta, la victoria de los Asuna. Será un triunfo el Atlético de Madrid que hoy está pagando 1.26. Y con estos cuatro juegos, queridos amigos, llegamos al cierre de este podcast especial de fin de semana, muy resumido, con la Liga Betplay que se reanuda en semifinales, en partidos de cuartos de final, la final de la FA Copa en Inglaterra y este partido que define campeonato en España, la Liga. Es el podcast que recorre todos los escenarios deportivos del mundo, hasta los eSports. Los gamers también pueden apostar en esta plataforma Betplay, ni hablar de casino y las otras. Aquí hablamos de deportes con Germán Arango, Quillo Díaz Díaz, Samuel Giraldo, Andrés Nieto Molina. El podcast se llama La Pelota de Cristal o patrocina Betplay. Quiero hacer las recomendaciones de siempre. Es un juego para mayores de edad y hay que jugarlo con responsabilidad. Muchas gracias a todos.